Me daba pena cobrar por mis cuadros de resina epóxica, ya que no sabía cuánto cobrar ni cómo valorar mi trabajo. Pero entendí que si quería triunfar, tenía que aprender a hacerlo. Así que aquí te dejo algunos tips para que aprendas a cómo ponerle precio a tus cuadros. Número 1. Calcula muy bien los materiales. 2. ¿Sabes cuánto tiempo te costó hacer tu cuadro de resina? 3. Dale valor a tu diseño. 4. Cuenta también con el envío o el packaging. Si quieres aprender, mira el primer...